Sesión 69. Torneo deportivo. Identificarán las características de un torneo y lo pondrán en práctica. ¡Qué bueno que ya están aquí! El día de hoy nuestros amigos en sus respectivos clubes trabajarán en la modalidad de iniciación deportiva. Recordemos que esta modalidad se caracteriza porque uno de sus objetivos es disfrutar con el desempeño de actividades motrices complejas y con el manejo de la incertidumbre. Recordemos que esta modalidad se caracteriza porque uno de sus objetivos es disfrutar el desempeño de actividades motrices complejas y el manejo de la incertidumbre. Además de que esta modalidad propone retos para la superación de dificultades y fomenta el respeto y el reconocimiento por el adversario. Veamos cómo se organizaron. Primero eligieron una actividad, que fue la organización de un torneo rápido de voleibol con manopla. Después establecieron las reglas del torneo. Cada club presentará un equipo mixto de cuatro integrantes, mientras que el resto de los participantes dará apoyo a los jugadores. Puede ser echando porras, ayudándolos a hidratarse, confeccionando y llenando ludogramas o proponiendo tácticas y estrategias. Cada equipo se enfrentará a los demás, por lo tanto, cada uno jugará cinco partidos. En cada encuentro, el equipo ganador obtendrá tres puntos, el equipo perdedor un punto y en caso de empate, ambos clubes obtendrán dos puntos cada uno. Al final de los encuentros, se suman los puntos obtenidos por cada equipo para saber cuál de ellos obtuvo más puntos y será el ganador del torneo. Para este torneo, nuestros amigos seleccionaron, posteriormente, el juego de voleibol con manopla y se enfocaron en las necesidades para llevarlo a cabo. Como todos jugarán al mismo tiempo, dividieron el patio de la escuela en tres canchitas de aproximadamente 5 por 5 metros y confeccionaron una pelota para cada cancha y dos manoplas de cartón para cada jugador. Ahora están listos para comenzar el torneo. En la primera ronda se enfrentarán meteoros contra camaradas, vengadores contra imposibles y hormigas contra escuincles. Recordemos que en el voleibol con manoplas, se debe golpear la pelota con la manopla y lanzarla al equipo contrario con la intención de que no puedan devolverla, para lo cual se puede golpear la pelota varias veces. En esta primera ronda, los meteoros obtuvieron tres puntos y los camaradas uno, los vengadores tres y los imposibles uno, mientras que las hormigas y los escuincles dos puntos cada uno porque quedaron empatados. Vamos con la segunda ronda, donde se enfrentarán vengadores contra camaradas, escuincles contra meteoros y hormigas contra imposibles. En esta segunda ronda, vengadores y camaradas empataron, al igual que hormigas e imposibles, mientras que escuincles y meteoros quedaron 4-2. Vamos a la siguiente ronda. En la tercera ronda, imposibles y camaradas empataron, mientras que las hormigas y los escuincles obtuvieron tres puntos frente a sus adversarios, meteoros y vengadores respectivamente. Quienes solo obtuvieron un punto. Todos los equipos han hecho un gran esfuerzo. Los escuincles van a la cabeza, pero las hormigas y los vengadores los siguen de cerca. Vamos a la ronda 4. Esta es la primera ronda en la que no hay empates. Todos los equipos están haciendo su mayor esfuerzo. Escuincles y vengadores con 9 puntos están en la delantera. Solo queda una ronda. Veamos si nos dan alguna sorpresa. Con estos partidos tan emocionantes, llegamos al final del torneo. Solo hay que esperar a que termine el conteo para conocer al ganador. El marcador final es... Meteoros 9 Camaradas 10 Vengadores 10 Scuincles 10 Hormigas 10 El equipo de los imposibles es el ganador con 11 puntos, aunque con una diferencia muy pequeña respecto de sus adversarios. Pertenecer a un club de iniciación deportiva brinda muchos beneficios. Algunos de ellos son el reforzamiento de la amistad y del trabajo en equipo. Los invito a formar un club de iniciación deportiva con sus amigos de la colonia o con sus familiares. Verán qué divertido es fortalecer el vínculo familiar y social. Los espero en la próxima sesión de Educación Física. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!